Les voy a enseñar el escorpión, bienvenidos. Chal, 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 chal. ¡Uhhh! ¡Maria bonita, Maria bonita! ¡Woo! Ha llegado un chalupera. ¡Escorpión, escorpión, escorpión, escorpión! ¿Qué no puede tomar? Hielo, tequila, limón, un poco de sal, sal. Lo voy a probar, a ver qué sabe, a ver qué sabe. ¡Gracias! 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 ¿Cómo dice? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Enseparimos! ¡Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katerin Boyce. bienvenidos a un nuevo videovlog y yo sigo por acá dando la vuelta en Cancún estoy súper feliz porque después que muchos de ustedes comentaban Katherine quiere seguir al Xochimilco de Cancún aquí estoy y con Jice también estoy porque ya está por allá y anda de fiesta y todo eso bueno acabamos de llegar y sé que la vamos a pasar súper bien porque apenas entramos hay un ambiente full de fiesta de felicidad de alegría y bueno ya me dijeron que aquí en Xochimilco está todo incluido muchísimas bebidas y si bebidas alcohólicas también muchísima comida tradicional de México comida un poco extraña tal vez para nosotras que somos así extranjeras y todo eso pero está súper cool porque hoy vamos a disfrutar vamos a explorar vamos a conocer y sobre todo vamos a la fiesta bueno gente es súper fácil apenas ustedes llegan pasan a su registro y les van a dar por acá su brazalete que los hacen oficial en la mejor fiesta de Cancún en las trajineras algo que tienen que saber es que aquí en este lugar hay aproximadamente 48 trajineras y en cada trajineras caben 20 personas más o menos para que la fiesta se ponga súper cool entonces después que ya ustedes tienen su piquetcito por acá van a bajar para que les asignen su trajineras cada trajineras tiene el nombre de un estado de México así que vamos a ver qué trajineras nos toca a nosotros oigan algo que me gustó muchísimo es que apenas entramos aquí a este lugar hay que un ambiente full de fiesta en esta placita que había como que mucha gente tocando instrumentos bailando y dice pues que saben que le encanta bailar y se metió en la rumba que ya nos dieron por acá lo que nos identifica que es esto nos vamos a una trajineras llamada maría bonita yo les había comentado que las trajineras llevan nombres de los estados de México pero como hay alrededor de 48 trajineras pues obviamente hay que ponerle otros nombrecitos así que bueno ahorita me tocó maría bonita lo que me gusta me encanta es que mientras esperamos abordar las trajineras podemos estar aquí en esta estación comer esquites comer elotes aquí están viejitas gente y allá va a ver todo lo que le voy a ir echando estamos casi a punto de bajar a nuestra trajineras recuerden que si ustedes están por acá lo primero que tiene que hacer es pasar por el baño ponerse un poquito de repelente porque siempre hay por ahí uno que otro mosquito pendiente de uno como para picarle y otro dato sumamente importante es que el recorrido dura aproximadamente tres horas y no hace parada hasta una hora y media entonces es importante que ustedes usen el baño para descargar cualquier cosa que quieran descargar oigan y ya estamos aquí en la parte de abajo está súper cool aquí donde aborda acá aquí en su trajineras porque hay un montón y los colores se ven así súper vivos está buenísimo para las fotografías y todo eso ya está acá atrás la marea bonita nuestra trajinera vamos a esperar para abordar rápidamente yo voy a tratar de agarrar un buen puesto porque hasta quiero bloguear bien culpa para ustedes pero bueno vamos a ver que tal les voy a enseñar el escorpión bienvenidos ¿cuál es el escorpión? ahorita no ahorita que estés ahorita que estés te enseño vas a ver te va a encantar te va a encantar el escorpión estamos arriba bienvenidos chicos welcome everybody to the Xochimilco Tour me llamo Héctor yo voy a ser el gui esta noche y si se dieron cuenta cuando la gente sale de aquí gritan y gritan y gritan ellos gritaron porque el guia les dijo que tenía que hacerlo no por convicción propia vamos a hacer la trajinera más escandalosa de la noche sí o no bien 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 ¡Maria bonita! ¡Maria bonita! ¡Maria bonita! ¡Maria bonita! ¡Maria bonita! ¡Maria bonita! El agua que a nadie le importa, nobody cares, I know. Las olas. ¡Las olas! ¡Eh! 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 ¡Vuelta! 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 Aquí hay varias cosas que probar si ya no dicen. Y entre ellas están los chapulines. ¿Estás con papas por el chapulín? No los quiero. ¿Segura? No. Miren acá, gente. ¡No los quiero! ¡Pruébalo! Y por acá tenemos unos peces, que no sé... ¿Cómo se llaman? Charales. Charales. Nunca he probado charales ni he escuchado charales. Entonces, vamos a probar. Es como anchoa, pero no tan salado como la anchoa. Está sequecito. Vamos a probar una, a ver qué tal nos va con esos charales. Eso, ahí está el charal. De hecho, hasta me da cositas, porque... se ven enteros los charales. A ver. Me gustó el charal. Sabe como un antojito, así como saladito. Lo voy a probar, a ver qué sabe. A ver qué sabe. Me supo aguacate. Miren esta belleza. Es que no apagamos la cuenta eléctrica. Llegó el momento de la comida. Entonces, vamos a ver cuál es el menú. Me encanta que están como que todas las trajineritas organizadas en la parte de atrás. Yo creo que hay más de siete. No sé, tal vez. Pero acá llegamos como una paradita, donde nos van a servir la comida. No sé qué va a ser, pero bueno, vamos a probar. Un aplauso para mis primas. Gíbelo tú, mis primas. ¡Venga el aplauso! Ha llegado mi chalupera. Acaba de llegar mi plato de comida. Mira, hay un poquito de todo. Así que vamos a probar delicioso. Solo que está súper caliente la comida. Entonces, nada. Al parecer, las chicas que traían la comida se le llama chalupera. No sé qué significa. ¿Es chalupera o chalupera? Chalupera. ¿Pero por qué? ¿Qué significa eso? No sé. No tengo idea. Chalupas son como las balsitas estas. Se le llama chalupas. Entonces ellas son las chaluperas. ¡Oh, qué! ¡Está cool! Lomitos Valladolid es carne de cerdo en salsa de tomatillo. Tomate verde con huevo cocido. ¡Yo te agarraba! ¡Yo te agarraba las trenzas! ¡Con emociones intensas! ¡Escorpión! 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 ¿Qué no puede tomar? Hielo, tequila, limón, un poco de sal. ¿Sal? ¿Cuál humedad? Sal, babe. Vamos a poner un poco de refresco de toronja, grapefruit soda. Recuerden, esto es jugo de tomate, limón y naranja. Paloma herida o... Capitán soy capitán. Capitán soy capitán. Capitán, balmón y nos vamos. Guapá, balmón y nos vamos. Guapá, balmón. Pular y llorar. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pular y llorar. Bueno gente acá vamos a llegar a la primera parada de nuestro tour acuático acá en las trajineras de Xochimilco y está super cool porque en esta primera parada tenemos 15 minutos 15 minutos para ir al baño para descansar las piernas un poquito y ya saben retornar acá pero lo que está allá me llama mucho la atención porque hay muchísima música y muchísimas luces así que vamos a ver qué encontramos allá y 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 Gracias por ver el video. Oigan, acabamos de volver del intermedio de 15 minutitos y acá nos encontramos con la trajinera super limpia, así que aprovecharon ese intermedio para pasar a limpiarla rapidito y nos encontramos también con esta bandejita, miren esto. No todo es licor, también hay cafecito. Estoy probando cocada y es muy parecida a la que tenemos allá. Bueno gente, acá vamos a salir de nuestro tour en la trajinera. La verdad, muchísimas gracias por acompañarme en este videoblog. Espero que hayan disfrutado muchísimo un poco de Cancún, Xochimilco, Xochimilco, Cancún. Recuerden que vine acá gracias a mi agencia Sonen San. Si ustedes quieren tener más información acerca de este tour, si quieren venir a pasarla super cool acá en Cancún, no duden en contactarlos. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar todos sus datos. También sus redes sociales para que lo empiecen a seguir y todo eso. Allí van a estar Sandra y Max, super pendientes de todo lo que ustedes quieran y la verdad la pasé super bien. Quiero decirles que si no se han suscrito al canal, que se suscriban, que activen las notificaciones porque esa es la única manera en que YouTube le va a avisar y les subió un nuevo video. Y espero que la sigan pasando super bien. Espero que la sigan pasando super bien. Dale like al video. Y compartanlo. Yo soy Catherine Boyce, ya me voy porque en verdad estoy super cansado y ya, hasta aquí. Bye bye.